Ave María, ave María Virgen de Guadalupe, estoy convencida del poder milagroso de tu mirada Hoy me he visto en tus ojos arrepentida Y he sentido que mi alma se iluminaba Soles maravillosos, fuegos divinos Penetraron en mí como llamaradas Señalando a mi vida luego destino Como el día que brota con la alborada Gracias Virgen Morena por el milagro De aliviar mis angustias con tu perdón Has tornado en azúcar todo lo amargo Y a tus plantas florece mi devoción No me asusta arrastrarme, no es un tormento Caminar de rodillas hasta tu altar De millones de fieles sigo el ejemplo Tu divina hermosura vengo a buscar Gracias Virgen María De Guadalupe Ave María Amén 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 Amén